Música Cuando llegué acá a Panchita, qué gusto, bien alegría, me sentí bien alegre, es que nunca llegaba acá yo a Lima, más bien yo le agradezco bastante al señor Gastón por hacerse a él y también le agradezco bastante a este programa. Me enseñaron a hacer pan de papa, pan chaplita, pero lo tengo al estarito en un cuaderno y como he visto, igual voy a hacer en mi hornito. Estaba un día en panadería, otro día estaba en lo que es precocina, todos los ajís que ha hecho, ¿no señora? Crema de rocoto, cosas de aquí me han enseñado, crema de guacatay, en la segunda área también me enseñaron de ensalada. El día pasado por lo que es de la parrilla, que estamos, hemos hecho lo que es anticuchos, ahora he hecho el anticucho de pespa, que lo mismo lo he preparado. Igual tengo al estarito en mi cuaderno para yo poder cocinar en mi comedor así igualito, solamente me faltan las máquinas allá. Ya tiene experiencia para acá, sus propios anticuchos en el comedor, ¿qué va a hacer? Lo que estoy aprendiendo, lo que estoy viendo, así tengo que enseñarles a mis socias. Con ellas diariamente cocinamos allá, entonces, como ya aprendí unos cuantos pocos, ya tengo que enseñarles eso. Cómo es, nos falta el local, es muy chiquito, de eso estamos un poco, no podemos ni a dónde meter las misas, pero ahora tenemos que ampliar eso como sea. Poco está, poco, como Tima, como cualquier persona, no, pues el primer día, que por acá después ya te cae rollo, ya más cancha cada día, va conociendo a la gente. Para aquel muchacho acá lo han atendido muy bien, todas las cosas, le han apoyado, le han ayudado, le han puesto ganas. Yo por querer a mi comedor le he participado, para que mi comedor salga más bonito y va a cambiar de todas maneras.